Muy buenos días. El informe semanal de mercado es traído para ustedes por Fuente. Los bonos soberanos en dólares retrocedieron 9,1% en promedio, afectados por factores políticos y legislativos. Vale destacar que esta semana se conocerá la inflación de mayo, estimándose un 5,3% mensual, en un contexto donde las expectativas inflacionarias para el año fueron corregidas a la baja hasta el 143,5% promedio, según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. En el ámbito internacional, en Estados Unidos, el mercado laboral continuó mostrando solidez en mayo con la creación de 272.000 nuevos puestos de trabajo, superando ampliamente la proyección de 180.000 y el dato de abril de 165.000, pese a que la tasa de desempleo subió hasta el 4%. En una semana clave de cara al segundo semestre del año, se conocerá la inflación minorista de mayo, siendo el estimado de 3,4% interanual, previo a la reunión de la Reserva Federal en la que se esperan mayores definiciones respecto al futuro sendero de la tasa de interés, que se mantendría sin cambios en el rango de 5,25% a 5,5%. Esto ha llevado a que el mercado proyecte entre uno y dos recortes de un cuarto de punto porcentual cada uno en el año, con un primer ajuste en septiembre o en noviembre. No obstante, prevalece el escenario de tasas elevadas, lo que se traduce en rendimientos elevados y más atractivos para los bonos de excelente calidad crediticia en general por más tiempo, siendo el tramo corto el más conveniente para inversores conservadores. Cabe mencionar que el Banco Central Europeo redujo su tasa de política monetaria hasta el 4,25%, en línea con lo esperado, lo que conllevaría a un mayor fortalecimiento del dólar frente al euro. Toda la información semanal de mercado está aquí. Gracias por escucharnos. Acceda al informe completo en nuestra página web puentenet.com